bienvenidos a tecno pc sistemas de ecuador gracias por acompañarme ahí tenemos un poco de relajo y hoy quiero compartir información que no encuentras fácilmente y quiero explicar algo de la manera más simple y sencilla posible para que incluso los usuarios puedan comprenderlo de acuerdo vamos a ver ustedes conocen lo que se llama alineación de cabezal no cierto perfecto si has escuchado ese término estoy muy seguro que se te va a ser mucho más fácil comprender todo este rojo este rollo perdón este rollo este relajo iba a decir vamos a ver de qué se trata esta impresora la tenían abandonada mucho tiempo sin imprimir pero resulta que esta impresora la habían adaptado con un sistema de tinta para sublimar y la tinta de sublimación cuando no se usa por mucho tiempo hablando de varios meses esta impresora estuvo más de seis meses en abandono que sucede que la tinta comienza a solidificarse y a tapar partes como los orificios por donde empieza a salir la tinta y también en la propia manguera empiezan a generarse grumos en la manguera aquí está la manguera con la tinta de sublimación y resulta muy difícil destapar los dampers hemos puesto aquí dampers nuevos porque los dampers originales estaban en ya les voy a mostrar estos son los dampers que le habían puesto a la impresora que aparte que estaba roto un roto aquí arriba no estaba generando la presión correcta y claro eso había secado también el cabezal porque como no fluye la tinta no bajaba hacia él como es no sea la tinta del damper no bajaba hacia el cabezal por lo que no tenía la patita de que arriba para fijarlo correctamente el cabezal estaba totalmente seco y la tinta de sublimación se había solidificado dentro de los dampers y dentro del cabezal lo cual pues obviamente provocó que la impresora deje de trabajar correctamente no imprimía nada en realidad no imprimía nada apenas teníamos unas rayitas borrosas de la impresora y esto se activó el fax sin querer queriendo ya cuando mandamos hacer la prueba de impresión la prueba de inyectores que esto se hace desde aquí te vas a configuración luego vas a mantenimiento y luego vas a comprobación de boquilla aquí salía deficiente hagamos una prueba hagamos una prueba sólo para ver qué tal está este relajo y está imprimiendo miren esta belleza acá ya me está imprimiendo totalmente todo porque le he puesto nuevos dampers con este con en los dampers antiguos todo esto no salía salía muy deficiente muy borroso como si el cabezal estuviera dañado o rayado y por más que le hacíamos mantenimiento al principio con esta era peor es más había momentos en que ya ni salían los colores o salía como que si se estuviera regando la tinta era terrible con estos damper y cuando revisamos los damper y absorbimos la tinta por estos orificios que ustedes ya han visto eso en mi canal hay vídeos de cómo hacer eso la tinta difícilmente lograba salir eso nos confirma que ya se había solidificado vemos tinta aquí no mira vemos tinta alrededor pero acá que es uno de los pasos ya está seca la tinta impidiendo que la misma fluya de manera adecuada hacia las boquillas y claro los cuatro colores están deficientes y no fluye la tinta correctamente probamos las mangueras y las mangueras tienen aparentemente el problema porque la tinta le cuesta salir muchísimo le cuesta muchísimo especialmente al color negro el color negro casi no sale entonces asumimos que las mangueras ya están también con tinta solidificada grumosa en la parte interna vamos a poner acá porque se está imprimiendo eso bien entonces la dueña de la impresora le ha estado tratando de configurar y hacerle de todo para que imprima y claro parte de eso es que descalibraron el cabezal también para yo poder restaurar el sistema de tinta le sobrepuesto un nuevo tanque nuevas mangueras está solamente sobrepuesto no está instalado todavía porque sólo está sobrepuesto porque primero tengo que lograr que cabeza funcione bien una vez que el cabezal ya me demuestre que está trabajando perfectamente entonces desconectaré las mangueras y me tomaré todo el tiempo del mundo de acomodarlo correctamente pero no sólo eso sino que cuando el cabezal ya está imprimiendo bien debo retirar la tinta normal y poner la tinta de sublimación hacer estos cambios de tinta daña la impresora no no daña la impresora no la daña en realidad no es como muchos suelen decir que no cuidado que la impresora que esto que el otro que si se daña que no usen la tinta incluso si tú cuando cargas la tinta no estás destapando y sacaste los tan los tan los taponcitos no tampones y no tapones los taponcitos de los colores y resulta que en el color amarillo pusiste el rojo no te diste cuenta y pusiste mandaste imprimir y los colores ya salen de otra forma se dañó el cabezal no no se va a dañar porque la tinta sigue siendo del mismo componente químico lo único que cambió es el color y se mezclaron que hay que hacer sacar los dampers sacar la tinta que mezclaste poner nuevamente la tinta correcta montarlo y mandar imprimir varias veces hasta que el color empiece a fluir nuevamente de manera normal y eso se acabó eso es todo si se mezcló la tinta no te preocupes no te asustes saca la tinta y pon la tinta que es el color que es se acabó entonces aquí es lo mismo la tinta normal se retira de los tanques de los damper y mangueras se coloca la tinta de sublimación se vuelve a cargar hacia el sistema de tinta y se le manda imprimir para que la impresora vacíe en la impresión la tinta normal y empiece a salir la tinta de sublimación con total normalidad ahora la diferencia entre la tinta normal original de epsom y la tinta de sublimación es que la tinta de epsom normal no se solidifica tan fácilmente con el tiempo es muy difícil que lo que sucede eso más puede provocar que por la misma suciedad en el cabezal se comience a generar grumos pero eso porque no la usas por un buen tiempo pero la tinta de sublimación en cambio si no la usas por un buen tiempo se empieza a hacer dura se empieza a secar y hacer como 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 piedra en las mangueras y eso sí complica muchísimo el destapado bueno hemos logrado recuperar el cabezal vamos a terminar de calibrarlo pero quiero mostrarles justamente eso el famoso configurar el b y de el b y de ajustement vamos a ver el b y de es igual es igual en el tema de mantenimiento y alineación de cabezal aquí donde dice alineamiento de cabezal de impresión es muy parecido a esta función vamos a ver si le puedo poner aquí en la ayuda no me muestra aún lo que hace es esto yo por aquí tengo una 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 de alineación déjenme buscarla ya aquí está esta es la alineación que te da la impresora entonces tú eliges cuál está de mejor manera y no es cuál está menos rayado sino cuál está imprimiendo bien en base a la configuración y aquí también vemos cuál es la mejor calibración cómo se define eso vamos a tratar de explicarlo vamos a acercar un poquito para que se distinga en el 1 si notan que entre el bloque de arriba y el bloque de abajo tenemos una línea que divide que es más opaca más negrita esta no es una alineación correcta porque cuando tú imprimes fotos vas a ver líneas que divisorias más oscuras entonces esta no es vamos a ver acá este está un poco más decente pero todavía se nota en la mitad una franja más oscura vamos a ver acá la número 3 la número 3 ya se ya se ya muestra una mejora en la impresión es decir entre el color de arriba y el color de abajo es más uniforme no hay una línea divisoria a diferencia de el número 2 que todavía se ve aquí y el número 1 que es mucho más visible vamos al número 4 acá ya está totalmente uniforme el color en el número 5 ya vemos que en cambio hay una separación y en el número 6 y 7 ya se está separando completamente esto va a hacer que en la impresión de una foto aparezcan espacios blancos entonces no es la alineación correcta no es la alineación correcta puede ser la línea correcta pero todavía vemos si vemos aquí en la mitad de los palillos en la mitad de la pinza vemos una línea blanca justo y mire justo aquí hay una línea blanca aquí hay una separación mínima el número 4 está perfecto ahora es el número 4 la opción no porque las impresoras varían resulta que en algunas desde el número 3 en otras desde el número 5 en otras desde el número 2 entonces tú debes fijarte bien dónde está la impresión más uniforme en este caso la impresión más uniforme es la número 4 aquí arriba hay una línea es porque en la prueba de inyector todavía tiene este desfase es mínimo ven esos espacios blancos el negro todavía tiene ese desfase porque él no la usaron muchos meses eso se va a ir recuperando poco a poco conforme vayan imprimiendo en alta calidad entonces en este caso en la alineación de cabezal de la impresora esta es la correcta en este caso porque es la impresión más uniforme vamos ahora acá en la otra alineación en este de aquí cómo sé cuál es la correcta todo mundo suele poner número 4 4 4 4 4 ponen la mitad ni acá ni para allá o sea ni para la derecha ni para la izquierda sino que todos ponen 4 pero resulta que debes fijarte cuál es cuál tiene la mejor impresión cuál es la mejor impresión yo les pregunto cuál es la mejor impresión según ustedes digan 1 4 2 2 3 5 4 1 5 6 6 3 así respondan en los comentarios quiero que me digan cuál es la mejor alineación de ese cabezal alineación de ese cabezal ahí según ustedes es más ponganle pausa ahorita el vídeo analicen y respondan cuál es la mejor alineación cuál es el bloque que le corresponde al numeral el numeral 1 con qué bloque el numeral 2 con qué bloque quiero que respondan ahora si ya terminaste y has puesto play nuevamente el vídeo yo te explico la correcta alineación es vamos a tomar en consideración el numeral 4 con él 4 y el 5 si ven que aquí está marcando un solo bloque vamos a acercarnos un poquito más miren notan que el 4 y el 5 me están marcando un bloque esta es la alineación perfecta entre el 4 y el 5 se puede elegir la mejor alineación el 4 en este caso si está perfecta el 5 sería una opción en caso de que el 4 estuviese todavía con algún desfaz miren el número 3 tiene aberturas en la entre el entre el dibujo miren el 2 aberturas miren el 1 aberturas entonces la mejor alineación viene a ser 4 o 5 en este caso el 6 ya se abre y el 7 ya se abre en todos estos bloques en todos los bloques hay que elegir cuál es el que tiene menos visibles las líneas por ejemplo aquí me parece que es el número 4 en el bloque 1 en el numeral 1 cuál de los bloques tienen mejor puede ser el número 1 o el número 2 mientras más cerrados estén esas líneas blancas la alineación es mejor y para alinearlo correctamente hay que hacerlo varias veces por ejemplo ahorita yo mando alinear todo esto marco en el software de la impresora la alineación y luego debo mandar imprimir una segunda alineación para ir calibrando lo más cerrado posible los bloques que tengan las líneas más cerradas menos visibles menos menos como es más ocultas como el 4 el 5 como el 3 como el 6 no tiene que estar perfecto si está mejor no obviamente pero supongamos que en el bloque en el numeral 1 el bloque 3 tiene la calidad que tiene el bloque 1 acá perfecto marcaría yo el bloque 3 supongamos que en el en el numeral 6 el bloque 7 tuviese la alineación del número 6 o del número 2 perfecto perfecto ah seleccionaría en ese caso el número 7 suponiendo no pero aquí si vemos el numeral 6 cuál bloque tiene más cerrados los espacios podríamos decir que el 5 podríamos decir que el 1 o el 2 entonces tendríamos que ir eligiendo configurando en la alineación de la impresora y luego mandar otra hoja de alineación para tratar de que todos los bloques traten de tener la menor cantidad de líneas blancas visibles los espacios blancos visibles esto lo puedes hacer tú en casa desde tu propia impresora no necesitas un software especial todas las impresoras de Epson te envían o te imprimen esto tanto desde la impresora como desde el software de Epson en la computadora ok yo todavía tengo que alinear porque en la calidad de impresión o en la prueba de inyector me sale bien pero cuando envío a imprimir una hoja de texto empezamos a tener estas variables si ven como está el cuadro azul en lugar de imprimirme recto me imprime con este problema acá en el texto vemos que me imprime con el mismo problema la parte de la mitad del texto para arriba está bien de la mitad para abajo me imprime para un lado aquí está perfecto pero acá ya me vuelve a generar el mismo error seguimos buscando seguimos buscando y aquí me vuelve a generar casi el mismo problema en la primera hoja de impresión que teníamos de esto que habíamos hecho todo tenía una forma horrible de impresión todo estaba desfasado y hemos ido calibrando poco a poco al principio lo hicimos con el propio software de Epson que ustedes ya vieron pero como no se consigue la perfección tenemos que tratar de calibrarlo de la mejor manera posible ahora esta parte de aquí estos desfases se deben a dos cosas la primera puede ser la más obvia que es la calibración de la impresora del cabezal y la segunda puede ser una mancha o suciedad provocada en el encoder horizontal que es esta banda esta banda transparente que estoy tocando es una banda transparente bueno no es en realidad transparente esta banda de arriba la que estoy tocando ahorita esa que estoy mostrando parece transparente pero en realidad tiene un código de barras que le dice al cabezal toda la posición donde debe estar si está sucia el cabezal puede saltarse ese código de barras y generarme ese desfase en la impresión y parte del mantenimiento si es que hay alguna cosa atorada en la riel en el carril o en la parte de desfogue de tinta puede estar imprimiendo y saltándose y provocando también eso entonces hay que revisar la limpieza limpiar el encoder y también calibrar el BID ahora ¿qué es el BID? ¿cómo funciona el BID? en esta impresora el BID es muy parecida a la calibración de Epson vamos a revisar la calibración de Epson calibración de Epson y el BID a nivel técnico vamos a quitar esta de aquí que esta salió mal este es el BID técnico muestra todo el detalle de la impresora y acá también entonces aquí aquí debo marcar la mejor calidad de impresión del inyector e ir seleccionando los bloques que menos visibles tengan las líneas verticales esas líneas o esos espacios verticales deben ser lo menor visible posible no existe una configuración de BID para cada impresora como tal porque por ejemplo yo aquí tengo esta impresora que tiene una configuración de BID pero si yo me voy acá a la impresora que yo tengo en mi taller esta tiene otra configuración de BID muy distinta y yo podría copiarme la misma configuración que tiene esta impresora que me imprime hermoso podría copiármela tranquilamente en esta impresora pero no siempre va a funcionar o hacer compatible la misma configuración por lo tanto aunque podemos intentar copiar la misma configuración siempre va a haber una variable siempre va a existir una variable entonces vamos a intentar imprimir una prueba de impresión vamos a intentarlo a ver acá tenemos el adjustment program que es un reset no es solamente un reset de impresoras la mayoría solo lo usa para resetear la impresora en el famoso Waze Impact Counter pero esto tiene aquí un BID que aquí nos da la alineación entonces yo voy a elegir el PG2 vamos a darle en check me muestra cuáles son los valores de alineación que tiene y vamos a imprimirlos vamos a imprimir ahí va a mandar la prueba de impresión esperemos que lo haga porque a veces se queda colgado todo eso es normal a veces la impresora se queda disc imprimiendo y nunca terminé y toca hacerlo por dos o tres veces hasta que hasta que no se imprima vamos a quitar esto se bajó chévere ahí está imprimiendo ahí está imprimiendo si ven como va marcando los bloques tenemos que ir seleccionando en lo posterior cuál es el mejor o la mejor calibración vamos a ir imprimiendo vamos a ver qué tal resulta y esto puede tomar no un minuto o tres minutos o cinco minutos a veces puede tomar todo un santo día dedicado cien por ciento a tratar de calibrar la impresora a veces toma una hora a veces toma tres horas no es algo que simplemente es me siento lo pongo y listo ya funcionó la primera si funcionó la primera eso se llama suerte ahí está trabajando entonces el BID no es una configuración estándar para cada modelo ojo no es una configuración estándar para cada modelo y como comenté a pesar de que yo tengo esta de un cliente y tengo una aquí en el taller que son la misma WF7710 ambas tienen una configuración de BID totalmente distinta el BID en la calibración del cabezal viene a ser como una huella digital que no se repite y va a haber variables ahí está esta vez se me imprimió el PG2 hace un rato el PG1 ya lo calibramos y aquí tenemos el PG2 vamos a ver como nos resulta como nos queda en este caso como deberíamos configurarlo vamos a ver ya este es de el negro 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 aquí nos muestra ¿no? black 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 y aquí tenemos color 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 ¿cómo identificamos esto en el software del reset? simple vamos a ver PG2 BSD1 negro aquí dice PG2 BSD1 aquí está BSD1 negro black entonces BSD1 BSD1D y BSD2 son negros y aquí nos muestra BSD1 BSD1D y BSD2 entonces vamos a configurar el color negro según esto yo estimo que el 23 está con una mejor calidad de impresión vamos a marcar 23 en el PG2 BSD1 vamos acá decía 23 entonces ya no es 29 28 27 26 25 24 23 23 en algunos casos si es que por decirte te sale aquí vamos a algún 50 no a veces puede salirte una configuración más 50 más 40 más 50 que con tan solo subir o bajar aquí no te escribe no da más o sea no llega más ¿qué hay que hacer? como aquí mira si aquí me toca elegir un 46 suponiendo aquí no me va a dejar subir un 46 me toca escribirlo manualmente ¿con qué? con el teclado entonces vamos acá el BSD1D BSD1D ¿cuál está con la impresión o con el bloque con menor cantidad de líneas visibles? tenemos posiblemente el más 34 el más 38 el más 34 está mejor tiene las líneas más cerradas vamos a ponerle más 34 entonces vamos a bajarle hasta 34 vamos a ver ahora el BSD2 BSD2 ahí está 26 pero vamos a ver acá el 26 está abierto pero el más cerrado es el 20 el 20 tiene tiene una mejor calidad de impresión este bloque está más cerrado el 20 entonces vamos a ponerle a ese 20 vamos ahora al de color el de color el BSD1 color BSD1 en el color veo que el 34 está mejor el 34 tiene más pequeños los espacios en blanco entonces vamos a poner el 34 vamos acá 34 vamos ahora al BSD1D color BSD1D color aquí vemos aquí vemos que la mejor calidad de impresión está entre el 23 y el 21 el 23 está más cerrado vamos a usar el 23 aunque el 20 está bastante bien 20 23 21 vamos a usar el 23 el 23 19 20 21 22 23 y vamos al último que sería este de acá BSD2 color ok aquí el que tiene la mejor impresión está en el 22 vamos a poner 22 entonces ya no sería 28 sino 22 ahora vamos a ponerle input que es poner colocar agregar configurar establecer vamos a ponerle listo dice que la configuración ya está lista vamos a aceptar se acaba de encender y vamos de nuevo ahora con el PG1 vamos a imprimir vamos a imprimir ahí empieza esperemos que no se detenga porque a veces se queda detenida la impresión y toca apagar la impresora y volverla a encender para volverlo a hacer es totalmente normal si tú coges en el software de Epson porque el software de Epson tiene una función que se llama reinicializar las configuraciones lo que va a hacer es borrar todo lo que hemos hecho dejar en cero nuevamente para volver a empezar y tenemos que volver a configurar y a calibrar todo de nuevo entonces si tiene una opción de borrar todo lo que hicimos y volver a empezar conocías esto del BID como era realmente pensabas que había una configuración estándar para cada modelo como tal por decirte la L555 pensabas que todas tenían la misma configuración o que la L3110 o 3250 tenían todas la misma configuración no a pesar de ser la L3250 10 modelos iguales la configuración del BID siempre va a cambiar muy rara vez te podría llegar a funcionar copiar el BID de una impresora en otra del mismo modelo aquí va imprimiendo ya mismo termina parece que va muy muy bien me está mostrando una mejor calidad de BID del PG1 vamos a ver el PG1 me muestra ay genial el 13 está genial el 13 está mucho mejor vamos a poner el número 13 acá en el negro este sería 111213 perfecto vamos al BSD1D que sería el segundo negro el segundo negro vemos que todos parecen igual el 32 28 el 28 está más cerrado le vamos a poner el 28 entonces aquí ponemos ay se me fue de más 28 vamos al tercer negro BSD2 tercer negro aquí vemos que el número 10 está mucho mejor vamos a marcar el número 10 en algunos casos el valor podría ser negativo en algunos casos aquí todos los valores están siendo positivos en algunos casos podrían llegar a ser negativos vamos al color el primero este está más cerrado el más 28 si este está más cerrado vamos a ponerle más 28 entonces aquí sería 28 este de acá también le vamos a configurar vamos a ver ese sería el segundo color el BSD1D de color y aquí notamos que el 16 y el 18 se pelean entre los dos el 16 tiene más uniforme el color vamos a poner el 16 16 y el último de color que sería este este de aquí vamos a ver el número 12 el número 12 tiene mejor la calidad de impresión vamos a ponerle el número 12 12 entonces ahora sí le vamos a poner input para que guarde los cambios aceptamos y finalizamos podemos finalizar podemos imprimir una prueba de impresión pero también podemos hacerlo desde la impresora para saber si ya está imprimiendo mejor vamos a ver Epson WF7710 propiedades de impresión vamos a imprimir una página de prueba aceptamos veamos si nos lee sí parece que sí vamos a ver cómo ha mejorado espero que haya mejorado a veces puede empeorar también así que no se sorprendan en ocasiones la impresión puede empeorar en otras puede mejorar y hay que seguir calibrando hasta que le atinemos vamos a ver sí mejoró un poco sí mejoró un poco vamos a comparar vamos a leer las letras que dicen página de prueba de impresión sí hay una mejora ¿no es cierto? arriba tenemos la necesito un puntero déjenme ver si consigo algo una tienda digital que no tiene un puntero láser imagínense vamos a ver aquí tenemos la 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 comparación la primera veamos cómo está la L acá L A y vamos a ver abajo L A está mucho más definido aquí que arriba ¿no es cierto? vamos a ver la palabra prueba arriba la R la P miren está mucho más desfasado y miren abajo ya tiene más sentido vamos a ver cómo va el logotipo miren la diferencia la separación aquí este bloque está muy a la derecha si ven aquí este espacio este espacio está muy a la derecha mientras que abajo miren ya se va cerrando entonces esa es la calibración del V y D vamos a ver el texto hay que seguirlo hasta lograrlo no eso no funciona gracias la jefa trayéndome un puntero que ya no ya no funcionaba miren la palabra hora de envío cómo están muy dividida en la mitad vamos a ver acá hora de envío ya tiene mejor calidad de lectura si notan la diferencia hora de envío y hora de envío vamos a ver más abajo había otra que tenía un desfase miren impresión cómo está torcido y miren acá impresión ya se ve mucho mejor entonces para yo lograr mejorar la calidad de impresión que tengo que seguir haciendo tengo que seguir imprimiendo los V y D hasta conseguir que la página de prueba funcione bien no se confíen ojo si ustedes calibran un V y D y mandan la hoja de prueba la prueba de inyector no se confíen yo siempre hago una prueba de impresión para ver que todo el inyector imprime bien una prueba de inyector la prueba de inyector es esta y la prueba de impresión es la de atrás la prueba de inyector me dice que todos los colores están bien pero la prueba de impresión me muestra cómo está realmente la calidad de esta si tenemos desfases muy notorios y después de la calibración vamos viendo cómo va la calidad de la misma entonces la prueba de impresión nos ayuda a corregir esto y la prueba de inyector es para verificar si todos los colores están bien si hay que seguir destapando si hay que seguir poniendo líquido destapa cabezal si hay que mandar la limpieza de cabezal eliminación de tinta o carga de tinta esta impresión llamada prueba de inyector es para hacerle mantenimiento al cabezal hasta que imprima bien y la prueba de impresión es para mostrarnos que realmente todo está en orden después de esto pues ya vamos comprendiendo espero que les haya gustado esta información y como siempre pues vamos a tratar de compartir este tipo de tips que sé que les van a ser de mucha utilidad ya vimos cómo es el tema del BID ya vimos cómo funciona también la alineación de cabezal la explicación que se les ha dado y cómo se debe ir configurando esto puede tomar un par de minutos puede tomar varias horas o puede tomar uno o dos días así que eso va a depender mucho de cómo esté la calidad de cabezal cómo esté la calidad de impresión y de todo lo que tengamos que hacer en él para que logre imprimir correctamente y hay que tener también las herramientas o el software correcto para las impresoras respectivas entonces software correcto para cada modelo tú no puedes usar el reset de una L qué sé yo de una L3250 en una WF porque primero no te lo va a leer y tienen configuraciones distintas nada más entonces si tienes una WF7710 debes tener el programa para ese modelo de impresor punto nada más cuéntame en los comentarios qué te ha parecido esta enseñanza espero que te haya gustado espero que te sea de mucha utilidad espero que lo puedas aplicar de la mejor manera practica recuerda que también si tú tienes una impresora que te está imprimiendo bien y te pones a practicar es posible que cuando quieras volver a restaurar los valores tal vez cambien algunos y la configuración termine siendo diferente de lo que estuvo originalmente entonces no sirve de nada hacer un un apunte lo que debes hacer en este caso es respaldar el firmware de la impresora completamente con todas las configuraciones para que puedas restablecer sus datos en caso de que vamos a les muestro vamos a les muestro porque sé que eso les va a ser de mucha utilidad vamos a ver si tienes el software o el reset de Epson vamos a cerrar esto al principio tú tienes una opción llamada eROM datacopy con esta función tú haces un backup de todas las configuraciones que tiene la impresora y una vez que tengas el backup hecho el respaldo se guarda en el mismo software no es algo que ah si ya vengo me voy a copiar eso y listo se guarda en el mismo software una vez que esté hecho el backup de esta impresora puedes configurar y hacer todo lo que quieras y si ves que no funcionó no resultó vas al mismo programa inmediatamente y pones restore y va a restaurar el backup que ha realizado dejando tu impresora con todas las configuraciones tal cual las tenía en un principio otra de las funciones si por alguna razón ves que no funciona nada de nada puedes ir al inicial settings que esto le va a devolver todos los valores originales no le va a devolver va a poner todos los valores en cero yo lo que normalmente hago es marco la opción marcada ahorita esto no pongo y aquí pongo el número de serie de la impresora que le corresponde que suele estar aquí arriba entonces pongo iniciar todo desde cero en la impresora con su número de serie y le doy click en perform entonces lo que va a hacer es borrarme todas las configuraciones que yo tenía en la impresora va a limpiar todo lo que había hecho en la impresora y me va a dejar todo en cero voy a tener que volver a configurar todos los parámetros incluyendo la alineación de cabezal o en el último de los casos la alineación por BID y eso sería todo si te ha gustado este video ya sabes que hacer déjame comentarios suscríbete al canal cuéntame si conocías o no esta situación y de lo tan sencillo que era si pensabas que tenías que buscar el BID o si había algún manual de cada impresora o si el BID era estándar cuéntame cuéntame yo quiero saberlo todo voy a terminar de hacer esto que me falta todavía depurar un poco el tema del cabezal quiero que imprima perfecto y quiero terminar de corregir esto y esto me está tomando bastante tiempo ya llevo dos días dos o tres días tratando de calibrarlo y ahorita con este video hemos tenido un mejor resultado pues voy a terminar de hacer esto porque ya la quiero entregar porque el dueño está necesitando su impresora y vaya que si que ha dado trabajo un fuerte abrazo y hasta la próxima somos Tecno PC Sistemas de Ecuador un canal que te dice la verdad que no inventa cosas que no te miente que te muestra todo claro como el agua todo transparente un abrazo chao 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 Gracias.